Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti, bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra La vaina te va a desacar Taca, 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 pim, pam, 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 dale, pam, pim, pim, pam, pam, tum, pam Taca, taca, tim, pam, pam, pum, pum, pim, pam, 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 pam Tú no sabes de lo que me imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Vuelvo a lo cual que me vea, no siento que pena Esta es la de la, la, la La noche se pesa pa' darle tumba El feeling de la banda y los picantes de una mexicana No como hasta mañana, yeah Te desafina Tal vez no te mire arriba, pero si te miro, ma Story, vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La preña tiene palabras antes que dinero Y como tú no tiene na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, and bend over Let your back out to the talking over So, fuck up Por más que mires pa' acá Ya no creo que se dé lo que se dio ayer Y si te pasó por un lado no es para coquetarte Pues tú, ¿quién te crees? Como pero el chiflo de bichita Lo que pasa, pasó No es que en tus amigos se chata Whisky, run, tequila y a su ex No olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera en la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra So, dime, salió, pico ¿Quiénes? 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 Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Echando esos ojos pa' acá La nalga pa' atrás Ra, ra, ra Duelo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Echártelo en la cara Tu tatura sin hila en jean Dicete mi puro Me está curro Me voy a dar Pum, capum, capum Pónteme de espalda Para sentirla bien Viene la amiga y le estamos también Ella no anda con billetes Ciense booty un melocotón Te gusta perrear tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro siente la presión Mami Mira, 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 canta Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico P ultimately No te pones mal a mí Aceleraste mundo Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? De acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow, qué clase meneo Ignatizado y otro se lo corteo Quería un perreo El DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Yo quiero tomar agüita de coco Estoy de sed Ay, mentecata Vaya tomácalo de guiria Ah, me chancho Ah, me chancho Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vuelvo a lo cual que me vea Lo siento que pena Es que se vea de lado, de lado La noche se pesa para darle tumba Yeah, el feeling de la banda Los picantes de una mexicana No como hasta mañana Yeah, yeah No como hasta mañana